El protocolo ALBA es una herramienta clave en Jalisco para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas. En un esfuerzo continuo por combatir la desaparición de mujeres y niñas, el Estado de Jalisco ha reforzado la implementación del protocolo ALBA, una estrategia integral que busca agilizar y coordinar la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. El protocolo ALBA es un mecanismo de respuesta rápida que se activa tan pronto se recibe un reporte de desaparición. Su objetivo principal es localizar a la persona desaparecida lo antes posible, coordinando esfuerzos entre diversas entidades gubernamentales, instituciones de seguridad y la sociedad civil. En Jalisco, la aplicación efectiva de este protocolo ha demostrado ser una herramienta vital para la protección de las mujeres y las niñas. Durante conferencia de prensa, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, subrayó la importancia del protocolo ALBA. La desaparición de mujeres es una situación que nos preocupa profundamente. El protocolo ALBA permite una respuesta inmediata y coordinada, aumentando significativamente las probabilidades de localizar a las personas desaparecidas en las primeras horas, que son cruciales, tal como afirma Solís. El protocolo se activa mediante la denuncia de desaparición, la cual puede ser realizada por cualquier persona, ya sea familiar o conocido de la desaparecida. Una vez activado, se emiten alertas a través de diversos canales, incluyendo medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, para informar a la comunidad y solicitar su colaboración. Además, se realiza una búsqueda exhaustiva en áreas circundantes, se coordinan esfuerzos con otras entidades estatales y federales, y las autoridades también se apoyan en tecnología avanzada, como el uso de drones y análisis de datos, para rastrear y localizar a las personas desaparecidas de manera más eficiente. Para fortalecer aún más esta herramienta, el gobierno de Jalisco ha lanzado campañas de sensibilización y capacitación dirigidas a la ciudadanía y a los funcionarios encargados de su ejecución. Estas campañas buscan informar sobre los pasos a seguir en caso de desaparición y la importancia de la denuncia oportuna. En conclusión, el protocolo ALBA se ha consolidado como un pilar fundamental en la lucha contra la desaparición de mujeres y niñas en Jalisco. Su enfoque integral y coordinado no solo mejora la capacidad de respuesta ante estas situaciones, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. Para mayor información sobre el protocolo ALBA y cómo colaborar en caso de desaparición, los interesados pueden visitar el sitio web de la Fiscalía General de Jalisco o bien comunicarse a través de sus líneas de atención. Informando para CNT, Tania Durán.